Seguimos con la segunda parte del tema del paciente con ictericia. Algo que olvidé mencionar en la charla previa es que estos pacientes pueden tener a nivel del laboratorio, además de un aumento de la bilirrubina indirecta, pueden tener obviamente anemia. Va a estar disminuida la concentración en la masa eritrocitaria, puede estar disminuida la hemoglobina, alteraciones en el hematocrito. Si hay un hiperesplenismo, un aumento de la función del vaso, puede haber también neutropenia y plaquetopenia. Y dentro de diferentes enzimas o marcadores que se solicitan aparte del hemograma y del hepatograma, nos podemos encontrar en los cuadros de anemia hemolítica con un aumento de la láctico de sidrogenasa. La LDH o láctico de sidrogenasa puede estar elevada en forma notoria en los casos de hemólisis, así como también suele haber un descenso de la aptoglobina. Entramos ahora entonces a continuación en la propia lesión hepática. Aquí hay una alteración que puede radicar en la captación, ya vimos en la enfermedad de Gilbert. También puede haber alteraciones en la conjugación, que son las típicas y clásicas ictericias hepáticas, como también alteraciones en la excreción. Sabemos que la bilirrubina tiene que ser captada, tiene que ser conjugada, pero tiene que ser llevada hacia los espacios biliares, los canalículos biliares, para llegar al conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, el hepático común, y luego llegar al colédoco para así arribar a la segunda porción del duodeno. Tanto las patologías hepáticas agudas como las patologías hepáticas crónicas pueden estar asociadas a una ictericia de causa hepática. Vamos a mencionar, vimos en el cuadro anterior, varias etiologías, pero las dos más importantes, que van a estar dedicadas en clases en especial para estas, van a ser la hepatitis y la cirrosis. Por lo tanto, acá únicamente las vamos a mencionar. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con que los pacientes suelen tener cierto grado de afectación del estado general, como por ejemplo, pacientes del caso de la hepatitis, ya lo vamos a ver, fiebre, dolor en hipocondrio derecho, podemos encontrar un paciente ictérico, con muchos dolores musculares o articulares. En cambio, en el caso de las lesiones hepáticas crónicas, clásicamente la cirrosis, vamos a ver que el conjunto sindrómico es muy florido, está lleno de síntomas y signos, desde aspectos cutáneos, lesiones hemorrágicas, circulación colateral, asitis, hipertensión portal, cambios en el hábito, que tiene que ver con el vello, la aparición de ginecomastia. Obviamente que vamos a dedicar una clase exclusiva para esto, porque es muy florida y amplia la ictericia de estos pacientes con lesiones hepáticas crónicas. Lo importante acá es que nos vamos a encontrar con que la bilirrubina puede estar elevada, pero tanto la forma indirecta como la directa. ¿Por qué? Porque todo va a depender de qué fase esté afectada. Si el hepatocito no funciona correctamente, no va a poder conjugar la bilirrubina, y por eso la bilirrubina va a llegar perfectamente bien, va a ser bien captada, pero no puede ser conjugada. Eso nos va a dar un aumento predominante de la bilirrubina indirecta. En cambio, a veces, la fase, la etapa que está afectada, es la excreción de la bilirrubina. Por ejemplo, por un proceso inflamatorio o por un proceso fibrótico de reparación, los canalículos biliares pueden verse obstruidos, pueden ser obliterados, y aparece allí entonces una bilirrubina que se conjuga, se capta sin ningún problema, pero no puede ser eliminada. El resultado, la ictericia va a ser a predominio de la fracción directa o conjugada. En el examen de la materia fecal y de la orina, obviamente, acá la respuesta no es tan concluyente como las prehepáticas y las poshepáticas. ¿Por qué? Porque todo va a depender de cuál sea la fracción más elevada. Por lo general, lo que vamos a encontrar es que la bilirrubina, en los casos de daño hepático, nos va a dar o va a estar acompañada de coluria. ¿Por qué? Porque la bilirrubina se capta, se conjuga sin problemas o con algún grado de dificultad, puede llegar al conducto hepático, puede llegar al colédoco y llega sin problemas hasta el duodeno. Esto nos va a permitir que la materia fecal sea de características normales. Ahora, cuando la bilirrubina se logra conjugar, pero no se puede eliminar en forma normal, lo que vamos a tener es un aumento de la bilirrubina a nivel de la sangre. Esto nos va a dar como resultado una mayor filtración glomerular y vamos a ver que esta bilirrubina aparece a nivel de la orina. El dato entonces que vamos a ver en el caso de las ictericias hepáticas va a ser que los cambios en la materia fecal y en la orina dependan de qué fase está afectada. Por lo general, lo que vamos a encontrar es que si se capta correctamente la bilirrubina y se conjuga en forma más o menos adecuada, lo que va a dar como resultado es una bilirrubina hidrosoluble que va a poder filtrar por el glomérulo, va a aparecer por ende en orina y nos va a dar una situación que se denomina coluria. Habitualmente, la coluria, que sabes, forma parte del diagnóstico diferencial de la hematuria, nos va a dar una orina cargada, color té, color Coca-Cola, es bien intensa, amarronada, suele tener mucha espuma y la espuma es persistente porque las sales biliares alteran el estado de superficie de esta espuma, alteran la solubilidad y generan orinas muy espumosas que, por supuesto, se pueden llegar a confundir con cuadros de proteinuria por la espuma persistente. En este caso, va acompañada de espuma con un color cargado, como te mencioné. ¿A qué le vamos a prestar atención en el laboratorio? Y vuelvo a insistir, va a depender si las lesiones son agudas o crónicas. Lo que vamos a evaluar van a ser los daños que ocurren a nivel del hepatocito. La evaluación del hepatocito está dada, está marcada por dos enzimas, las transaminasas, que son marcadoras de lesión hepatocelular. Se llaman TGO y TGP. En los cuadros agudos, la TGO y la TGP suelen estar muy altas, muy elevadas, incluso 10 veces su valor normal. Clásicamente, en los cuadros de hepatitis. Acá vamos a tener una TGO y una TGP muy elevadas, que cuando hablemos en la clase de hepatitis, vamos a ver a cuál hay que prestar más atención de acuerdo a la etiología, eso es importante, y que puede estar alterada, puede estar elevada en sangre, tanto la bilirrubina indirecta como la bilirrubina directa. Todo va a depender de si se puede o no conjugar en forma ideal. En las elevaciones de la predominio de la bilirrubina indirecta, no vamos a tener coluria, y cuando hay elevaciones con predominio de la bilirrubina directa, sí lo vamos a tener. En cuanto a las patologías crónicas, clásicamente la cirrosis, vamos a ver que las transaminasas pueden elevarse, pero en una forma tan hiperaguda y tan notoria como en los casos agudos. Es más, en los casos crónicos, las transaminasas pueden ir disminuyendo, descendiendo, porque nos está hablando de que nos estamos quedando sin hepatocitos, sin masa eritrocitaria, y el descenso abrupto de las transaminasas es un dato de alarma. Es importante ver la evolución de las transaminasas. Si comienzan a elevar y abruptamente descienden, es un dato ominoso, porque nos puede estar hablando de que la masa eritrocitaria ha decaído en forma importante. Aquí también en los cuadros de hepatitis crónica, activa en los casos de cirrosis, no solamente voy a mirar las transaminasas y la bilirrubina, que puede estar aumentada en ambas fracciones, sino que voy a comenzar a darle atención a cuadros, o a valores, mejor dicho, asociados a cuadros crónicos, como puede ser el descenso de la albúmina, el descenso de proteínas, proteínas transportadoras. Y en los cuadros de insuficiencia hepática, tanto agudos como crónicos, aparecerán otros marcadores muy importantes. A las transaminasasas, a la bilirrubina, a los valores de albúmina y de proteínas, se les van a sumar otros datos, como por ejemplo el colesterol, que es un valor que suele tardar en disminuir. Cuando hay daño hepático, nosotros sabemos que interviene fuertemente en la síntesis de lípidos. Cuando hay un daño hepático severo, el colesterol va a ir disminuyendo. Pero sobre todo, en los cuadros agudos, hay que prestar atención a dos valores de laboratorio. La pseudocolinesterasa, que es una enzima marcadora de masa eritrocitaria, de funcionamiento hepático, y también el coagulograma. Como sabés, el hígado también interviene en la síntesis de factores de coagulación, dependientes, en muchos casos, de vitamina K. Vamos a mirar los factores de coagulación, sobre todo el tiempo de protrombina o TDP. A todo esto lo vamos a volver a hablar cuando hablemos de hepatitis, de cirrosis y de insuficiencia hepática. Esto es un detalle, un pantallazo general, para cuando vayamos viendo cada una de estas patologías en las clases apropiadas, ya vas relacionando la ictericia y el hepatograma con los temas que vamos a ir viendo. Y llegamos a la tercera posibilidad, de acuerdo a la etiología, al sitio, mejor dicho, de la lesión. Ya hemos visto las ictericias prehepáticas, las hepáticas, ahora nos restan las poshepáticas. En las poshepáticas, el hígado está funcionando en forma correcta, por lo menos en un principio. Llega a buena cantidad de bilirrubina indirecta, se conjuga sin problema, se capta, se conjuga, y se puede eliminar sin problema. Ahora, esta eliminación es del hepatocito al canalículo biliar. Cuando hablamos de ictericias poshepáticas, estamos hablando de que la eliminación, el drenaje de la bilirrubina, la salida de la bilirrubina directa, está afectada. Acá, la bilirrubina que aumenta es la directa. Y es considerada ictericia poshepática a toda, a toda obstrucción en la secreción por el drenaje de la bilis. Se da un cuadro que se denomina colestasis. La colestasis literalmente significa cole, bilis, y éstasis, estancamiento. La colestasis es el estancamiento, la detención del flujo biliar normal. ¿Cuál es el peligro? Si la bilirrubina no puede seguir su curso anatómico y fisiológico normal, puede comenzar a quedar estancada, retenida, colestasis, o comenzar a generar un retroceso. El éstasis puede ir asociado a un retroceso de una congestión de bilirrubina. La bilirrubina puede llegar a ascender, puede volver hacia el hígado, lo puede dañar. El éstasis progresivo y crónico de bilis puede dañar al hígado. Y no solamente esto, sino que la bilis puede llegar a pasar nuevamente hacia la circulación general con un aumento de la bilirrubina directa. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con que el síndrome de colestasis es un síndrome clínico, pero también tiene datos de laboratorio muy característicos. Síndrome clínico, un moral, que está caracterizado por la presencia de ictericia, fundamentalmente ictericia directa o conjugada, marcadamente ictericia directa o conjugada, al prurito, ya vamos a ver por qué, lo estuvimos mencionando, y también van a estar elevadas enzimas marcadoras de colestasis que ya vamos a ver en la siguiente diapos cuáles son. Lo que el paciente tiene cuando hay buena conjugación y en mala excreción de bilirrubina directa es una franca coluria. Acá sí, a diferencia de la hepática que podía ser un caso, ¿no? En las ictericias poshepáticas, las ictericias obstructivas, la coluria es franca, es marcadora y le tenés que recordar. ¿Por qué se da? Porque aumenta la bilirrubina directa que se filtra a través del glomérulo. No solamente esto, sino que la elevación de la bilirrubina directa en orina genera una orina muy espumosa con una espuma persistente y no solamente eso, sino que, como aquí no puede llegar la bilirrubina directa al buodeno porque hay alguna oclusión a nivel intrahepático, hepático común, a nivel del colédoco, a nivel de la ampolla de váter, por alguna razón la bilirrubina no llega como corresponde al buodeno. Acá aparece un dato muy importante que es la materia fecal que no adquiere el color porque no hay llegada de bilirrubina. La materia fecal está disminuida en su coloración. Eso se denomina hipocolia, el descenso, o acolia es la ausencia completa de pigmentos que coloreen la materia fecal. También sabemos que la bilirrubina, las sales biliares son importantes para la absorción de diferentes nutrientes. Estos cuadros de oclusión poshepática obstructivos de colestasis están asociados a una mala llegada de bilis al intestino y por ende puede haber una mala absorción. Si recordás en el síndrome de mala absorción hablábamos que todos los cuadros que lleven a éstasis de sales biliares en forma crónica van a impedir la correcta digestión y absorción sobre todo de nutrientes y específicamente de grasas dando lugar a la aparición de este atorrea. También las sales biliares son importantes en la absorción de vitaminas liposolubles como las del grupo A, D, E y K. El otro aspecto clínico que moleste bastante a los pacientes en este tipo de ictericia que recordá puede ser de un tinte oliva verdínico o directamente amarronado va a ser el prurito la picazón que tienen estos pacientes generando lesiones por rascado esto se debe a que las sales biliares elevadas en sangre estimulan las terminaciones nerviosas libres del dolor siendo el prurito una forma un equivalente mínimo al dolor. El otro aspecto que vamos a encontrar que lo vimos en cardio es la posibilidad de tener un descenso de la frecuencia cardíaca esto tiene que ver con que las sales biliares estimulan también a fibras colinérgicas vagales que descienden la frecuencia cardíaca generando bradicardia bradifidmia acá tenemos un ejemplo entonces para que recuerdes cuando veamos diferentes las diferentes entidades que no solamente cuando hablamos de ictericias obstructivas la directa nos estamos refiriendo únicamente al colédoco sino que también van a tener van a estar involucrados los canalículos biliares el conducto hepático derecho el izquierdo perdón el derecho el hepático común el colédoco y también las alteraciones que puedan aparecer aquí abajo a nivel del duodeno a medida que se va obstruyendo la llegada de bilis entonces la materia fecal no se va a colorear hipocolia acolia y va a aumentar la coloración de los pigmentos en la orina denominada coluria la materia fecal está prácticamente blanca y vamos a hablar entonces en el laboratorio de que lo que va a estar más elevado en el hepatograma va a ser la bilirrubina directa va a haber un notorio predominio del aumento de la bilirrubina directa y también van a estar elevadas las enzimas de colestasis por supuesto que las vas a encontrar a estas enzimas en el capítulo alteraciones del hepatograma pero ya te voy mencionando que estamos hablando de la jofatasa alcalina de la gamma glutamil transpeptidasa o para los amigos gamma GT y la 5 nucleotidasa son enzimas llamadas de colestasis porque aumentan se elevan toda vez que la bilis no puede fluir como corresponde el colesterol también importante no tenemos que olvidar en los pacientes en todo paciente con ictericia pero sobre todo cuando sospechamos una ictericia poshepática de palpar el hígado y palpar la vesícula la vesícula se puede palpar con las mismas maniobras utilizadas para palpar el hígado tanto las monomanuales como las bimanuales de Matthew de Chaufar y de Gilbert estas maniobras van a ser muy importantes al igual que la palpación del vaso sobre todo la palpación hepática en casos de ictericias prehepáticas y hepáticas en casos de hemólisis palpar el vaso en caso de hipertensión portal palpar el vaso y aquí en las obstructivas va a ser sobre todo importante la palpación del hígado y de la vesícula ¿por qué? porque me puedo encontrar con un paciente que esté con fiebre que esté con dolor un hipocondrio derecho y que yo palpo una vesícula y esa vesícula está dolorosa tengo un punto cístico positivo o una maniobra de Murphy positiva recordá que es una maniobra que se hace con ambos pulgares tenés que saber ubicar el punto cístico y le vas a pedir al paciente que respire hondo que inspire profundo y es positivo este signo cuando además del dolor el paciente corta la respiración pero podés encontrarte también con pacientes que tienen una vesícula palpable pero que no les duele que están ictéricos no tienen fiebre no tienen ningún dato que tenga un proceso infeccioso y ese cuadro es un cuadro grave porque ante todo paciente con ictéricia que tiene una vesícula palpable que no está dolorosa que es una vesícula elástica con alguna de las maniobras de palpación hepática estamos hablando del signo de VAR y PIG y qué nos dice o qué forma parte este signo de VAR y PIG cuando hablemos por ejemplo de cáncer de páncreas cáncer de la cabeza de páncreas cuando hablemos de carcinomas en el colédoco cuando estemos frente a pacientes que tienen carcinomas a nivel de la ampolla de váter ampulomas carcinomas en algún sector de la vía biliar nos dice una ley una axioma denominada ley de curvoesía terrier que dice ante todo paciente que tenga ictericia una vesícula palpable que no está dolorosa tenemos que sospechar una obstrucción maligna de la vía biliar hasta que se demuestra lo contrario algunos dicen sospechar un carcinoma de la cabeza de páncreas hasta que se demuestra lo contrario hay una obstrucción extra hepática y esto nos diferencia a las vesículas que se palpan en contextos agudos con fiebre un paciente que tiene aumento de temperatura los cirujanos a veces llaman un cuadro de palpación caliente un cuadro de oclusión obstrucción caliente versus a un paciente que no tiene fiebre que no tiene dolor que la vesícula se palpa lisa renitente distendida no dolorosa repito nuevamente esa es la ley de curvoesía terrier cuando la veas en la próxima clase prestarle atención porque se pregunta es importante sobre todo para el paciente que vas a ver en un par de años nada más acá tenemos entonces un repaso de la histericia poshepática aquí la bilirrubina se conjuga se capta sin ningún problema pero cuando quiere ser eliminada excretada hay una obstrucción hay colestasis esto va a generar que la bilirrubina predominante sea la directa o conjugada pasa sangre se elimina perfectamente por orina dándonos coluria muy marcada y además el impedimento para que llegue normalmente al dodeno nos va a generar acolia o hipocolia llegamos entonces al cierre del paciente con ictericia simplemente otra vez a modo de generalidades no vamos a hablar de la anamnesis de cada patología porque algunas las vamos a ver en una clase en especial pero en general va a ser importante que recuerdes siempre en la anamnesis los datos personales saber frente a qué paciente estás en cuanto a la edad en cuanto al sexo saber que las patologías infecciosas van a ser por lo común más frecuentes en los pacientes más jóvenes menores de 30 años que la patología litiásica ya lo vamos a ver es marcadamente más común en la mujer y sobre todo después de los 40 años las patologías neoplásicas suelen predominar en pacientes de mayor edad luego saber si realmente se trata de una verdadera ictericia o es una causa de falsas ictericias incluso la raza a la etnia pueden generar pieles más amarillas la posibilidad que tu paciente tenga algún factor de riesgo es etilista ha tenido un viaje reciente tiene un cuadro susceptible compatible con un cuadro infeccioso saber un poquito la posibilidad que tenga el paciente en contacto con tóxicos ya sea por su trabajo ya sea por los fármacos conocer a cuáles cuáles son los factores etiológicos de daño hepático que puede estar expuesto tu paciente saber también por supuesto los síntomas acompañantes hay un cuadro compatible con anemia fatiga disnea palpitaciones o estoy con dolor en hipocondrio derecho estoy con fiebre o tengo el hábito de chevostec tengo asitis tengo cabeza de medusa tengo circulación colateral tengo angiomas en araña todo un cuadro compatible con la cirrosis tengo que saber entonces cuáles son cada uno de los síntomas y signos que acompañan al motivo de consulta ictericia también siempre interrogar los cambios además de la piel en materia fecal y en orina recordá sobre todo los cambios en orina y materia fecal en las prehepáticas y en las poshepáticas ya vimos que las hepáticas depende en la etapa evolutiva que afecte también siempre de evaluar el consumo de alcohol la posibilidad del consumo de fármacos los tóxicos tanto laborales como ambientales antecedentes médicos y quirúrgicos fue operado ya de vesícula le han extirpado la vesícula ha tenido algún daño hepático previo todos los datos que tengan que ver con antecedentes médicos y quirúrgicos van a ser importantes en el paciente con ictericia por supuesto el examen físico desde la evaluación de los signos vitales ver si hay bradicardia si hay fiebre si hay disnea o sea una taquimnea buscar la ictericia recordar que se ve muy bien en paladar blando en escleras en los pacientes de raza mirar las palmas de las manos las plantas de los pies buscando allí la ictericia también va a ser muy importante la palpación de la vesícula del hígado del vaso tratando de buscar signos de estigma de daño hepático agudo pero sobre todo de patopatía crónica la palpación de ganglios siempre será importante en los pacientes con cuadros infecciosos y buscar los síntomas y signos acompañantes esto es una idea general ya vamos a hablar de hepatitis de acirrosis ya hablaremos de enfermedades de la vía biliar enfermedades del colédoco y el otro enorme capítulo que son las patologías del páncreas en todas ellas va a haber un examen físico específico pero todas van a coincidir en que el paciente puede tener ictericia dentro de los métodos de laboratorio ya estuvimos viendo que va a ser importante el análisis de sangre buscando anemia buscando pancitopenia o por el contrario buscando por ejemplo una hepatitis viral leucocitosis vamos a pedir siempre en forma muy criteriosa un hepatograma vamos a saber mirar el hepatograma la bilirrubina total directa indirecta las transaminazas si están aumentadas o han descendido en forma abrupta vamos a mirar también en el hepatograma perdón la fosfatasa alcalina y vamos a saber si tengo que pedir o no enzimas de colestasis la 5-nucleotidasa y la gama GT también por supuesto la anesis de orina tratando de confirmar la coluria esta orina té cargado Coca-Cola muy espumosa y dentro de los métodos por imágenes vas a ver que la gente menciona un montón vamos a ver en cada una de las etiologías cuál vamos a pedir no tiene sentido si estoy frente a una hepatitis viral pedirle al paciente lo que aparece allí abajo una colangio pancreatografía retrograda endoscópica no tiene sentido una hepatitis viral vamos a ver cuándo hay que pedir una CPR la mayoría de las veces el método por imágenes más utilizado es la ecografía el primero porque permite ver muy bien el hígado la vesícula puede evaluar y medir la vía biliar obviamente hay otras técnicas mucho más específicas como puede ser la tomografía la colangio resonancias pero esas únicamente ahora las vamos a mencionar cuál es el objetivo de los estudios por imágenes determinar si la causa es de causa perdón si la ictericia es de causa hepática o poshepática mediante los estudios por imágenes no vamos a poder evaluar una anemia hemolítica aunque obviamente se puede hacer una ecografía del vaso pero sobre todo lo que interesa en los estudios por imágenes es poder determinar si esa ictericia es hepática o poshepática nos vemos la próxima clase cuando ya nos adentemos en estos lindos síndromes como la patología hepatobiliar y pancreática hasta luego vamos a ver ¡Gracias!